Mi nombre, un hogar y mi corazón Sobre lo venía en cualquier parte Viviría solamente para vos Con la brima de sangre me pago a creer No quería pensar por qué pasó No sé qué me tengo que encontrarte y darte No quería pensar si con lágrimas de sangre Devolviste todo el bien que yo pedí Otra cosa fue el hogar donde viviste Otra cosa fue el corazón que me ofrecí No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer No quería pensar si con lágrimas de sangre me pago a creer Gracias.